Estefanía, 1 de la 4 de la tarde y estamos aquí en el sector de Pance porque las autoridades esta mañana, los organismos de socorro atendieron un nuevo caso de una persona que cayó al río y se presentó el ahogamiento, los bomberos atendieron este caso, nos indican que es una persona que habitaba aquí en el sector de Pance, que se llama Junior Leal, la persona que cae al río y fue rescatado su cuerpo sobre las aguas de este afluente. que se encuentra en un nivel bastante alto a esta hora, donde acaba de mermar una fuerte lluvia que había caído en este sector y este es el reporte de los bomberos que atendieron esta emergencia esta mañana. Aparentemente se encontraba en signos hospitales, el personal de la CININ es el encargado ya de dar el dictamen final de esto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!